La Fundación Yolanda Turizo de Marín es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a las personas en situación de discapacidad que presentan déficit de atención, retardo mental, síndrome de Down y algunos niños con parálisis cerebral. Estamos dedicadas a la atención de los niños y sus familias. Este año celebramos los 30 años de funcionamiento. Durante este tiempo hemos podido asimilar, compartir y hacer un proceso de aprendizaje a la par que hemos podido atender a estos niños con una sola misión, posibilitar en ellos un desarrollo integral, una inclusión que va desde la parte familiar, desde la comunidad, con proyecciones ocupacionales a nivel de la sociedad. Han sido muchísimos niños los que han tenido la fortuna y para nosotros también ha sido así de tenerlos en la Fundación. La Fundación brinda primordialmente dos tipos de servicio. En una etapa inicial los niños inician un proceso de estimulación temprano donde lo que pretendemos es desarrollar sus habilidades para que puedan entrar a un proceso de inclusión escolar. Posteriormente hay un programa diseñado especialmente para apoyar este proceso de inclusión educativa con una intervención terapéutica en la institución y posteriormente y a la par un acompañamiento a los padres y a los docentes que reciben estos niños en las instituciones educativas. Este proyecto de intervención ha posibilitado que muchos niños logren un desarrollo inclusive a nivel de capacitación técnica y de proyección a la sociedad en programas de inclusión laboral con programas y proyectos de emprendimiento que que hoy en día han sido un baluarte. Son para nosotros un motivo de orgullo y de satisfacción ver estos niños proyectados hacia la sociedad con el acompañamiento de sus familias. El lema de la institución es el milagro del amor. El milagro del amor porque creemos que solamente con una familia que esté comprometida con brindar un apoyo, con un acompañamiento, buscando ayudas, buscando en todo momento ser recursivos frente a las posibilidades que podemos permitir a estas personas que están en una condición diferente pero que a su vez tienen unas capacidades para nosotros inimaginables. Ese ha sido el proyecto de trabajo de la fundación durante todos estos años de intervención. Mediante el trabajo en la institución lo que perseguimos entonces era el desarrollo de esas habilidades y esas capacidades pero es demasiado importante que nosotros dentro de la sociedad entendamos que necesitamos necesariamente darle una apertura a que estas personas que están en una condición diferente puedan ejercer el derecho al trabajo, puedan ejercer el derecho a una educación plena y que nosotros dentro de estas facultades que tenemos, tenemos demasiadas ventajas sobre ellos. Lo que nos permitiría a nosotros no solamente darle la posibilidad para que ellos hagan parte de esta fuerza laboral de nosotros sino que estas personas tienen demasiado para enseñarnos. Para el trabajo con los niños y con sus familias durante este tiempo de intervención, la fundación ha sido pionera en estos proyectos de inclusión educativa y posteriormente de aperturas de la parte vocacional. Es por eso que nosotros desde la sociedad, desde el común, podemos y debemos ser solidarios con estas personas que mediante un esfuerzo grandísimo han logrado desarrollar estas habilidades y han logrado llegar a estar posicionados dentro de las instituciones educativas y dentro de los centros de formación. Estas personas no solamente tienen para darnos su fuerza laboral sino que como personas son personas maravillosas que nos van a permitir sensibilizarnos frente a sus necesidades y sobre todo frente a sus capacidades diferentes. Cuando uno le abre la posibilidad a una persona de hacer parte de su empresa, es demasiado lo que se gana. Entonces yo hago una invitación para que todos los empresarios y todas las personas que tengan la posibilidad de llegar a incluir dentro de sus empresas personas que hayan tenido procesos de rehabilitación exitosas, le den una oportunidad, las valoren, las evalúen y ojalá las puedan ubicar para ser parte integral de esta sociedad de la que nosotros queremos siempre ser cada día mejores. La Fundación Yolanda Turismo se proyecta como una institución sin ánimo de lucro dedicada a la atención de los niños y sus familias con un baluarte diferente, con un baluarte siempre de inclusión. Esto ha sido para la institución no solamente parte integral de ella sino que es lo que la constituye como pionera dentro del ambiente educativo y de atención en salud en la ciudad. La doctora Yolanda Turismo que debido a ella se tiene el nombre de la Fundación Yolanda Turismo fue pionera en todo el país en la atención de estos niños desde los programas de crecimiento y desarrollo, desde los programas de estimulación temprana como se llamó en su momento y desde los procesos de inclusión. Entonces esta actividad de inclusión educativa para nosotros es fundamental en donde también tiene que estar inmersa el apoyo, el fortalecimiento y el acompañamiento a las familias que en última instancia son los que van a posibilitar la apertura de esos caminos posteriores.